La Cámara de Diputados aprobó la iniciativa para declarar el 12 de agosto como Día Nacional de la Juventud. De esta forma, México se une a los festejos por los jóvenes que promueven la organización de las Naciones Unidas. La Cámara de Diputados es sede del primer foro legislativo mundial sobre juventud, donde jóvenes y legisladores de todo el mundo compartirán formas de pensar y de trabajar en conjunto. Celebremos con todo el mundo a los jóvenes de México. Conoce a tus diputados. Cámara de Diputados. Sextagésimo Primera Legislatura.